Para hacer la validación del modelo de un diseño factorial de dos factores, pues bueno, hay que hacer el cálculo de los residuales, ¿verdad? Recordando que los residuales, pues siempre se obtienen de la misma manera, o sea, como pues el residual, por ejemplo, aquí ahora vamos a tener tres subíndices IJK, pues va a ser igual al valor experimental denotado como YIJK subíndices IJK, menos el valor predicho por el modelo, el cual lo ponemos Y con un circunflejo en la parte superior, y lo que va a cambiar aquí, pues es precisamente cómo es que se calcula este valor predicho por el modelo. Y pues bueno, para el caso del diseño factorial de dos factores, este valor predicho por el modelo IJK es simplemente igual a lo siguiente, al promedio que se tienen en las réplicas de las combinaciones de los tratamientos, que está representado como Y, una barra arriba, E, IJ, punto, ¿sí? promedio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular pues cada uno de estos valores. Ya tenemos las sumatorias parciales, ¿verdad? Ya se han calculado previamente, se utilizaron para hacer un cálculo correspondiente a la suma de cuadrados de los subtotales, o sea, estas sumatorias parciales, son estas que tenemos aquí. Entonces, este, pues, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Lo que se tendría que realizar a continuación, pues es sacar el valor promedio, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el valor promedio? Pues hay que dividir esto entre número total de réplicas, que en este caso sería de dos. Entonces, por ejemplo, para Y, el promedio YI, uno punto, pues le correspondería dividir, este, simplemente, este, 28.7 entre dos. Y eso, pues, les daría, por ejemplo, 14.35. YI, uno, dos punto, este, su promedio, tendríamos que representar de esta manera. Sería dividir 30.2 entre dos, o sea, que esto, pues, daría 15.1. Y así, sucesivamente, hay que hacer los cálculos correspondientes. YI, uno, tres punto promedio, sería 29.0 entre dos, o sea, 14.5. YI, uno, cuatro promedio, sería 29.7 entre dos, o sea, 14. Punto, este, aquí, ¿cuánto sería? Aquí, eso ya me cuesta más trabajo hacer el cálculo. 85. 85, gracias. YI, dos, uno, punto, promedio, sería 33.8 entre dos, también este ya me cuesta más trabajo hacerlo. ¿Cuánto es? 16.9. 16.9. Y, dos, y, dos, dos promedio, o sea, Y, dos, dos punto, es 33.8 entre dos, ¿eso cuánto era? 16.9. Igual que el resultado anterior. Y, dos, tres punto, es 31.5 entre dos, ¿y eso cuánto es? 15.75. 35. Y, dos, cuatro punto, sería 34.2 entre dos, ¿y eso sería cuánto? 17.2. 17.1. 17.1, ¿no? Sí. Y, tres, uno, punto, promedio, sería 28.9 entre dos, o sea, ¿cuánto? 14.45. 14.45. Y, tres, dos, punto, promedio, sería 27. 13.55. El, tres, 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 tres. 14.6. 14.6. Y, el último, Y, tres, cuatro punto, promedio. Ya ven. 13.65. 13.65. Y, entonces, pues, ya tenemos esos promedios. Ahora, para poder hacer el cálculo de los residuales, pues, recuerden, vamos a tener que hacerlo para cada uno de estos, ¿verdad? Simplemente, este, vamos a hacer, por ejemplo, para este, la primera observación de la combinación del molde 1 con A, sería 13.2 menos 14.35, ¿sí? Entonces, nada más, déjenme, aquí, este, pues, hacer, pues, vamos a copiar esta tabla hacia acá, o sea, al menos el formato de la tabla. Este, vamos a tener, así, los que los residuales serían más o menos lo siguiente. Sería, entonces, por ejemplo, 13.2 menos 14.35, ¿cuánto da eso? Menos 1.15. Menos 1.15. Y, quiero pensar que 15.5 menos 14.35 va a dar 1.15, ¿verdad? Ajá. Ya que, pues, son los, pues, nada más tenemos dos observaciones y, pues, este, la sumatoria de estas dos observaciones, pues, debe ser igual a 0. Y, entonces, después tendríamos 15.2 menos 15.1, da este 0.1, ¿verdad? Y, para el segundo, 15.0 menos 15.1, pues, da menos 0.1. Después, 14.8 menos 14.5, ¿cuánto da? 0.3. 0.3, ¿verdad? Y, luego, 14.2 menos 14.5, pues, da menos 0.3. Enseguida, sería 14.6 menos 14.85, ¿y eso cuánto es? Menos 0.25. Menos 0.25. Y 15.1 menos 14.85, pues, va a dar 0.25, ¿no? Así, este, no la llevamos. Luego sería, este, 17.1 menos 16.9, que nos da cuánto? 0.2. Luego 16.7 menos 6.9, sería menos 0.2. Después, 16.5 menos 16.9, ¿eso cuánto es? Menos 0.4. Menos 0.4. 17.3 menos 16.9, tendrá que ser 0.4. Luego, 16.1 menos 15.75, ¿eso cuánto es? 0.35. 0.35. 0.35. Y 15.4 menos 17.75, pues, será menos 0.35. Después, sería 17.4 menos 17.1. ¿Cuánto es? 0.3. 0.3. Obviamente, 16.8 menos 17.1, tendrá que ser menos 0.3. Luego, para, este, la aleación C, sería 14.1 menos 14.45, ¿eso cuánto es? Menos 0.35. 0.35. Seguida, tendríamos 14.8 menos 14.45, sea 0.35. Luego, 13.2 menos 13.55, ¿cuánto es? Menos 0.35. 0.35. Este, luego, sería 13.9 menos 13.55, que, pues, da 0.35. Enseguida, sería 14.5 menos 14.6, ¿cuánto es? Menos 0.1. 0.1. 14.7 menos 14.6, pues, va a dar 0.1. Y, finalmente, tendríamos 13.8 menos 13.65. ¿Cuánto es eso? 0.15. 0.15. Y, 13.5 menos 13.65, pues, va a dar menos 0.15. Para poder hacer la gráfica de frecuencia acumulada, pues, bueno, tendríamos que, este, ¿cómo se llama? Pues, ordenar los residuales de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, pues, para hacerlo así, pues, rápido, bueno, puedo decirlo de alguna forma en Excel, pues, vamos a tener los datos, ¿verdad? Entonces, estos los vamos a, a, este, pues, ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces, vamos a copiarlos hacia acá. ¿Cómo se llama? Lo vamos a, a ocupar posteriormente para hacer, este, la gráfica, vamos a compararlos con respecto a los valores experimentales. Vamos a dejarlos ahorita ahí. Después le vamos a incorporar los valores, este, experimentales correspondientes. Y aquí los vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Este, ¿cómo lo hacemos? Pues, aquí le decimos Excel que nos los ordene de menor a mayor. Y, pues, ya lo habrá hecho, ¿no? Aquí creo que me equivoqué en un valor, porque tengo ahí un 1.15, ah, no, sí, está bien. 1.15, pero, este, bueno. Bueno, entonces, estos son los residuales E, I, J, K. Vamos a dejar expresado. Vamos a hacerlo lo más, este, propio posible, para que se vea mejor. Aquí tendríamos el valor J, ¿sí? Que correspondería al orden, que sería 1, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 6, 7, 18, 19, 20. Tendrían que ser, este, 24, ¿verdad? 23 y 24 valores. A continuación, pues, verificamos que sí existan o no valores, este, repetidos. Y al parecer, pues, van a existir, este, valores repetidos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos en 0.35 valores, este, repetidos. Recordando, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular un valor promedio del correspondiente orden de J, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el promedio de 3, 4 y 5? 4. 4, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar así en 4. Ahorita, por lo pronto, bueno, vamos a eliminar estos. Y nos quedaría de esta manera. ¿Tenemos más valores repetidos? Sí, tenemos aquí a 0.3, ¿verdad? Entonces, hay que sacar un promedio entre 6 y 7. ¿Cuál sería ese promedio? 6.5. 6.5. Entonces, le colocamos aquí 6.5, eliminamos este valor. Luego, menos 0.25, 0.2, 0.15, bueno, negativos, menos 0.1. Valor repetido entre 11 y 12. ¿Cuál sería el promedio de 11 y 12? 11.5. Colocamos 11.5, eliminamos este. Y, pues, bueno, tenemos un espejo, ¿verdad? Digo, un espejo, pues, hacia los valores positivos, ya que, pues, nada más teníamos dos observaciones, ¿verdad? O sea, dos réplicas. Entonces, vamos a tener valores repetidos en punto 1, entre 13 y 14. Entonces, aquí le colocamos 13.5. Eliminamos este de acá. Luego, vamos a tener valores repetidos en punto 3, que corresponde aquí 18 y 19. Entonces, el promedio sería 18.5. Eliminamos este de acá. Vamos a tener repetidos entre 0.35, entre 20, 21 y 22. Entonces, pues, aquí el promedio de 20, 21 y 22, pues, es este 21, ¿verdad? Entonces, este nos quedaría de esta forma. Y, finalmente, pues, nos quedaría así. Hemos reducido, bueno, vamos a decir de alguna manera, pues, los valores repetidos. Ya que tenemos eso, procedemos a calcular la frecuencia acumulada. Recordando que esta frecuencia acumulada se calcula, vamos a decir que sería 1 menos el orden, que aquí está representado con la j, este orden, pues, sería este valor de acá, entre el total de observaciones. El total de observaciones, pues, es este de acá, que sería 24. Entonces, le colocamos 24. Y, este, y aquí hubo, ah, no, es este, perdón, aquí no es 1 menos esto, es más bien, este, el valor de j, que sería la i13, sí, este de aquí j, menos 0.5. Y ya estaba pensando en otras ecuaciones. Entonces, la frecuencia acumulada, pues, debe estar entre 0 y 1. Bueno, como podemos observar aquí, el valor más pequeño es menos 0.02 y el valor mayor es menos, es, perdón, 0.98, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, graficamos en el eje de las x, colocamos a los residuales, en el eje de las j, a la frecuencia acumulada, porque, pues, así lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, este, hacemos la gráfica, seleccionamos los datos y decimos que queremos una gráfica de dispersión, ¿sí? Nos da este Excel, pues, estos, esta gráfica, la acomodamos a nuestra conveniencia. Arreglamos así como que parcialmente, queremos aquí que, pues, esto vaya de 0 a 1 y que, este, las unidades principales sean de 0.25 para que me dé de forma más rápida y sencilla los valores, este, buscados. Este, de esta manera, entonces aquí, pues, vamos a delimitar la zona entre 0.25 y 0.75. Y, pues, vamos a cambiar un poco los colores para salir de lo mismo. Ponemos así, luego, 3.25, 0.75, y nos enfocamos a esta zona de acá. Podemos observar que los datos siguen, pues, la tendencia de una línea recta, esencialmente, ¿no? Dado de esta manera. Así. Y luego remarcamos. color, así que se note estos puntos, pues, también vamos a cambiarlos para, este, pues, no más. Vamos a poner unos asteriscos. El tamaño más o menos grande. Un color. Así rojo. Y, este. Y, bueno, el relleno, así un color medio amarillo. Bueno, mejor, bueno, ya está. Vamos a cambiar de color. Y, bueno, ya la ponemos azul y, pues, bueno, observamos que, este, se tiene la tendencia de una línea recta. Por lo tanto, se cumple el supuesto de normalidad. Eso lo podemos poner acá, en el reporte, así, y, pues, bueno, comprobamos aquí la gráfica. Hacemos un poco más chica. Bueno, esto se movió. Y decimos que, este, al graficar, este, los, la frecuencia acumulada. En los residuales, se observa la tendencia de una línea recta entre 0.25 y 0.75 de la frecuencia acumulada. Y, pues, simplemente aquí decimos, por lo tanto, se concluye que se cumple el supuesto de normalidad en los residuales. Y, entonces, con eso concluimos. Una primera prueba de validación del modelo se ha cumplido, ¿sí? La siguiente prueba que tendríamos que hacer, o que hacemos, así, este, este, de ordinario, es, este, graficar los residuales contra, este, el valor experimental. Entonces, pues, vamos a copiar estos valores hacia la, hacia nuestra hoja de cálculo en Excel. Aquí. De esta forma. Y, pues, bueno, hay que graficar menos 1.15 contra 13.2, 1.15 contra 15.5, ¿sí? Y, entonces, vamos a colocar los residuales en el eje de las x, el valor experimental en el eje de las y, entonces, vamos a tomar estos valores. Así como habíamos copiado las columnas de los residuales, vamos a copiar las columnas de los valores experimentales, pues, para que corresponda el residual a su respectivo valor experimental. Y, entonces, ahora sí, podemos decir que tenemos el residual IJK contra su respectivo valor experimental IJK. Vamos a construir la gráfica, entonces, de residuales contra frecuencia acumulada. Nuevamente, una gráfica de dispersión de puntos y observamos esto. Pues, aquí, pues, bueno, hay que corregir un poco la gráfica, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, sí. Vamos a colocar la gráfica acá. Vamos a modificar aquí los ejes. No vamos a ir de 0 a 20, sino, pues, por ejemplo, como de 12. Para tener una mejor, este, pues, valor. Aquí, pues, es este, el valor más grande, pues, era de 1.15, si mal no recuerdo. Sí, entonces, pues, vamos a, también a reducir un poco. Esto vamos a ponerlo a 1 punto, de menos 1.25. A 1.25. Y así, para poder, este, tener una mejor observación del gráfico. Observamos aquí en el eje de las X, tenemos a los residuales. En el eje de las Y, tenemos a, este, el valor experimental. Los datos, pues, podemos concluir que están, este, pues, dispersos, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a, a decir que, pues, que, pues, el modelo, pues, es adecuado, ¿no? Vamos aquí a poner otro marcador para ir variando un poco. Poner un rombo. Poner un color, así, verde, pero, este, una línea sólida. Poner un color negra. Y, pues, esto sería, este, pues, la gráfica, ¿no? Poner un color. Y, entonces, decimos aquí que al graficar los residuales contra el valor experimental se observan datos dispersos. Sí, o sea, no se ve tendencia entre los datos, así como en algunas otras ocasiones que hemos visto, así como que siguieran la tendencia de una línea recta, ¿sí? Entonces, al graficar los residuales contra el valor experimental se observan los datos dispersos, por lo que podemos concluir que el modelo, el modelo, el modelo matemático, Estadístico propuesto es adecuado para el análisis. Al menos no tenemos un indicativo, mediante estas pruebas simples que hemos realizado, de que hubiera ahí un factor, este, que estuviera incidiendo en la variable de respuesta y que no lo hubiéramos, este, tomado en cuenta. Y, entonces, tenemos esas conclusiones, este, simples, ¿sí?, que hacemos para validar el modelo. Siguiente paso aquí, pues, bueno, tendríamos que hacer ahora, este, las comparaciones múltiples. Y, vamos a hacer, este, comparaciones múltiples. Que, entre aquel factor que resultó que tenía un efecto en la variable de respuesta, el factor que tenía un efecto en el coeficiente de ruptura, y que habíamos determinado que era el factor A, que corresponde al tipo de aleación. Entonces, decimos, comparaciones múltiples, se realizan al factor que resultó significativo en la variable de respuesta. En este caso, ese factor fue A, que corresponde al, este, al tipo de aleación. La fórmula de la aleación. Entonces, aquí, pues, ¿qué prueba vamos a realizar? Pues, para hacerlo así, de manera rápida, este, encontrar el valor, este, el estadístico correspondiente, pues, aquí en Excel, lo vamos a hacer, este, con la prueba de Fischer, ¿sí? Puede ser con cualquiera de las otras. Dunka, Tukey, Newman, Kool, ¿sí? Pero aquí, pues, pues, vamos a usar la prueba de Fischer. Se usa la prueba de Fischer. Y hay que recordar que esa prueba de Fischer nos dice lo siguiente. Tenemos aquí, que para la prueba de Fischer, no era esta, la presentación. No era esta, la presentación. Y tenemos que para la prueba de Fischer, este rango significativo que hay que calcular, LSD. La diferencia mínima significativa. Es esto. Entonces, por ejemplo, de aquí, pues, vamos a determinar de tablas el valor de T alfa sobre 2, con respecto a los grados de libertad. Hay que recordar que estos son los grados de libertad del error. Eso, pues, lo tenemos ahí en la tabla de análisis de varianza, ¿sí? MSE son los cuadrados medios del error. NI y NJ son las observaciones correspondientes para los tratamientos, ¿verdad? Vamos a ver cuánto va a valer NI, cuánto va a valer NJ. En este caso, pues, es lo mismo. Tenemos la misma cantidad de observaciones en la aliación 1, en la aliación 2 y en la aliación 3. Por consiguiente, nada más vamos a hacer el cálculo de una sola diferencia mínima significativa. Sí, entonces, este, vamos a decir dónde. Y decimos que T alfa sobre 2, con los respectivos grados de libertad del error, vamos a decir que sería igual T alfa sobre 2, pues, vamos a tener que este alfa sobre 2 es 0.05 entre 2, sería 0.025. Y los grados de libertad, si no recordamos cuáles son los grados de libertad, los vamos a ver, este, pues, por acá. Nada más ahorita que alguien le quite aquí que quiere presentar en lugar de mí, para que pueda utilizar aquí los, pues, los menús correspondientes, ¿no? A ver, ¿quién quiere presentar? Escobar Guerrero, Luna Lara, Salcedo Rodríguez, Peñata Hernández, quieren presentar en mi lugar. Allá, ya no, siempre ya no quieren presentar, muy bien. Entonces, este, tenemos estos valores, pues, en la tabla de análisis de varianza, ¿verdad? Entonces, esta B, recuerden que son los grados de libertad del error. La tabla de análisis de varianza, pues, nos dice que es de 12. ¿Sí? Y entonces, pues, bueno, podemos buscar este valor en tablas, o bien directamente de la, este, de Excel. Sí, aquí nada más, este, recordando, ¿verdad? Si no me acuerdo, digo que aquí quiero, este, una función estadística. Voy a buscar el inverso de la distribución T. Sí, aquí le digo que quiero la función inversa. Y, este, la probabilidad tiene que ser 1 menos, este, el valor ahí de 0.025. O sea, sería 0.975. Los grados de libertad, los grados de libertad del error que habíamos visto que eran 12. Entonces, le ponemos 12 grados de libertad. Nos da el valor, ya sea que lo veamos aquí directamente, le damos a aceptar y lo checamos. 2.1788. Eso. A continuación, pues, vamos a tener, o vamos a necesitar los cuadrados medios del error. M, S, E. Y esto, pues, vemos aquí la tabla de análisis de varianza, nos dice que es de 0.3625. Y, y N, J, es el número de observaciones que tenemos para los tratamientos que vamos a comparar. Ahora, si vemos aquí la tabla, este, el total de observaciones que tenemos para la aleación A, B y C en cada uno de ellos, pues, serían, este, estos, ¿verdad? Queda un total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, N, I y N, J, van a ser iguales, ¿verdad? O sea, y van a ser, este, igual a 8. Y entonces, pues, vamos a anotarlo de esa manera. Vamos a decir que N, I es igual a N, J, y en este caso, en específico, pues, es igual a 8. 8 observaciones que tenemos para los tratamientos del factor A. Así que son los que vamos a comparar. No vamos a comparar el factor B. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla de análisis de varianza resultó ser no significativo. En ese caso, si hubiéramos comparado, este, el factor B, que son los tipos de molde, el total de observaciones que tenemos para cada uno de los tratamientos, pues, serían estos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, pues, vamos a hacerlo nada más para el factor A. Entonces, con esto, pues, podemos calcular, este, ¿Cómo se llama? La diferencia mínima significativa. Aquí, ¿sí? Entonces, podemos decir que sustituyendo... Tenemos que este valor de tablas... Era 2.1788. Aquí, cuadrados medios del error. Ya hemos visto de la tabla de análisis de varianza que es de 0.3625. NI y NJ hecha la aclaración correspondiente, pues, valen 8, ¿verdad? 8 observaciones. Tenemos en cada uno de los tratamientos del factor A. Eso nos va a dar una diferencia mínima significativa, LSD, ¿de cuánto? 0.2525. Cero, 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 sesenta y cinco, cincuenta y nueve, cinco, cincuenta y nueve, muy bien, ya tenemos ese rango significativo, ahora necesitamos calcular el promedio de las observaciones de la aleación A, de las observaciones de la aleación B y de las observaciones de la aleación C, ¿sí? Entonces, este, pues bueno, vamos a utilizar nuevamente aquí, eso no lo hemos calculado, pero tenemos las sumatorias, simple y sencillamente, pues vamos a dividir, por ejemplo, ciento diecisiete punto seis entre ocho, ciento trece punto tres entre ocho y ciento doce punto cinco entre ocho. Para tener, aquí lo que sería Y, uno, punto, punto, nada más que me faltó ponerle la barra arriba, que nos represente al promedio. Y, uno, punto, ¿cuánto da ciento diecisiete punto seis entre ocho? Catorce punto siete, catorce punto siete, catorce punto siete, muy bien. Para la aleación B, que la vamos a representar como Y, dos, punto, punto, promedio, sería ciento treinta y tres punto tres entre ocho, ¿cuánto da? Catorce punto tres, catorce punto seis, catorce punto siete, catorce punto cinco, catorce punto tres. ¿cómo se llama? Para la aleación 3, sería Y3 punto punto promedio. Sería 112.5 entre 8. ¿Eso cuánto da? ¿Cierto? 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 0,625. 0,625. Ok. Entonces, nada más se me dieron un resultado de una decimal, pues vamos a considerarlo de una decimal. Al redondearlo, pues sería 14.1. Pero yo creo que sí necesitamos más 0,625. ¿Y el de 14.7 era cerrado? Sí. El segundo no. El segundo no. El segundo no. Ok. Ahorita me dicen cuánto es. Porque si no, si necesitamos eso para... Porque si no, vamos a quedar ahí inconclusos. 16.6625. 16.6625. 16.6625. Ok. Sí, es que si no, si lo dejo redondeado en 14.1, al momento de hacer la diferencia es 14.7 menos 14.1 da 0.6. O sea, estamos en el límite, ¿verdad? Entre si aceptamos o rechazamos. Por eso mejor vamos a utilizar más cifras decimales en este caso. Siguiente paso. Si ustedes recuerdan, pues hay que ordenarlos de menor a mayor y los acomodamos en una línea horizontal. Aquí que, pues bueno, lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, el valor más pequeño es el de Y3, ¿verdad? Y3 punto punto. El valor que sigue sería Y1 punto punto. Y finalmente, Y2 punto punto. Sí, los tendríamos acomodados de esta manera. Y bueno, pasamos a hacer la comparación. Seleccionamos los valores extremos, que en este caso es Y3 y Y2. Entonces, vamos a determinar el valor absoluto de la diferencia entre estos valores. O sea, Y2 punto punto. Menos Y3 punto puntos promedio. A ver, creo que aquí me equivoqué. Era, ah no, sí está bien. Sería 16.625 menos 14.0625. ¿Eso cuánto da? 2.6. 2.6. Ok. Y observamos que esto es este mayor al LSD, ¿verdad? Y decimos que es mayor. Es mayor a la diferencia mínima significativa. Por lo tanto, podemos concluir que son diferentes. Algo que pues esperábamos, ¿verdad? O sea, era lógico pensar en eso, ya que la tabla de análisis de varianza, pues nos decía que había un efecto en ellos, ¿verdad? Entonces, al menos los extremos, pues era de esperarse que fueran diferentes entre sí. Entonces, ahora procederíamos a calcular, hacer una comparación de segundo orden. O sea, comparar, este, ¿cómo se llama? Este, Y3 con Y1 y Y1 con Y2. O sea, vamos a comparar Y2 contra Y1, por ejemplo. Y entonces, habría que ser 16.6625 menos 14.7. ¿Eso cuánto da? 1.9625. 1.9625. Nuevamente, es mayor a la diferencia mínima significativa. Es mayor al LSD. Por lo tanto, concluimos que son diferentes. Sí, nada más, este, recordando. Aquí que el LSD es de 0.6559. Entonces, vamos a comparar ahora. Bueno, ya comparamos Y2 contra Y1. Vamos a comparar Y1 contra Y3. Y3. Entonces, sería Y1 punto punto promedio menos Y3 punto punto promedio. ¿Qué vendría siendo? Este, 14.7 menos 14.625. ¿Y eso cuánto da? .63. ¿63 qué, perdón? .75. 75. 75. Y podemos observar que apenas estamos en el límite, pero es menor, ¿verdad? Al LSD que tenemos ahí. O sea, es menor al LSD. De aquí que por eso les decía que era importante utilizar más cifras decimales. Y por lo tanto, vamos a concluir que son iguales, al menos con el nivel de significancia establecido. Entonces, son iguales. Y vamos a trazar una línea recta abajo de ellos que nos representa dicha igualdad. Vamos a poner de esta forma y esto nos representa que Y3 con Y1 son iguales y a la vez que Y2 es diferente a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que son Y3, Y2 y Y1, ¿verdad? O sea, la aleación A, la aleación B y la aleación C. De esto que teníamos este acá. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que se concluye. O pues, bueno, hay que indicar qué método estamos usando. ¿Sí? Y aplicando el método de Fisher, se concluye con un nivel de significancia de 0.5, de 95%, que la aleación C, podemos indicarlo así, ser específicos en este caso, la aleación C tiene un coeficiente de ruptura mayor con respecto a las aleaciones. Bueno, si era la C, no, ¿verdad? Era la, este, la 2, que era la aleación B. Con respecto a las aleaciones A y C. Así mismo, no existe una diferencia significativa de los coeficientes de ruptura de las aleaciones A y C. Y es lo que podríamos concluir a partir de estos datos observados, ¿verdad? De esta gráfica que tenemos aquí, donde pues sabemos que Y2 corresponde a la aleación B, Y1 corresponde a la aleación A, y Y3 corresponde a la aleación C. Entonces, por eso podemos concluir así de manera preliminar. Ya después, pues quizá podríamos redactar de mejor manera las conclusiones. Aplicando el método de Fisher, se concluye con un nivel de significancia de 0.05, que la aleación B tiene un coeficiente de ruptura mayor con respecto a las aleaciones A y C, y que no hay una diferencia significativa en los coeficientes de ruptura entre las aleaciones A y C. Esas serían las conclusiones. Con esto podríamos dar por terminado el análisis de este problema. ¿Qué es lo que seguiría ahora? Bueno, cómo hacer la prueba en Excel, ¿verdad? O sea, tenemos la posibilidad de hacer esta prueba en Excel. Ya tenemos aquí los datos, pues llamémosles capturados. No vamos a mover nada más esta gráfica hacia acá, porque nos va a estorbar al momento de que generemos la tabla de análisis de varianza. Esta es la tabla de datos experimentales. Nada más que aquí, a ver si no me marca un error por esta, como aquí. Bueno, voy a copiar los datos hacia acá, porque como ahí tengo esa celda que la ha hecho, se ha hecho así, pues, o sea, la he unido, pudiera ser que me marque un error. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo la tabla de datos experimentales. Aquí tenemos el factor A, perdón, el factor B, y aquí tengo el factor A. Esta es la tabla de datos. Me voy a la parte de datos. Le digo que me hagan un análisis de datos. Entonces, voy a seleccionar este análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Le digo aceptar. Y voy a seleccionar el rango de entrada. Si mal no recuerdo, hay que seleccionar uno arriba y uno antes de donde están los tablas de datos. Ahorita vamos a ver. Sí, sí. ¿Cuántas filas tengo por muestra? Sí, o sea, ¿cuántas réplicas tengo? Sí, tengo dos réplicas. Aquí es importante hacer notar que las réplicas las debo de anotar, pues, de esta manera. O sea, no tendría que poner las réplicas hacia en las filas, sino aquí en las columnas. Entonces, le digo que tengo dos filas por muestra. Déjenme ver si sí lo va a aceptar. Aquí queda bueno. Lo mandó hacia otro lado porque no le dije que me la mostrara ahí mismo. Entonces, lo volvemos a hacer. Aquí le digo aceptar. Tengo esto que me lo presente aquí. Mismo, porque quiero verla. Y le doy a aceptar y vemos. Sí, sí, lo hizo de esa manera. Tenemos aquí la tabla de análisis de varianza. ¿Sí? De acuerdo a esto, pues, aquí, este... Déjenme ver... Muestra 29, creo que... Está bien, creo que sí. A ver, vamos a tener aquí este... Tabla de análisis de varianza. Lo que aquí está denotando, como es de muestra, para nosotros es el factor A. O sea, 29.38. Lo comparamos contra lo que obtuvimos nosotros. Por acá, 29.3808. El factor B, Excel lo denomina como columna. La suma de cuadrados que nos da en Excel es 0.3017. Nosotros te habíamos calculado 0.3017. La interacción, bueno, es decir, le dice interacción 4.40. Entonces, se haya dado también 4.40. El error lo denomina Excel. Dentro del grupo, 4.35. También se haya dado 4.35. Y la suma de cuadrados totales, 38.43. 38.43. Los grados de libertad, 2 para las aleaciones, 3 para los moldes, 6 para la interacción, 12 para el error y 23 totales. Los cuadrados medios, pues, es dividir esto entre esto, pues, va a coincidir. El estadístico de prueba es este de 40. 40, 0.27 y 2.02. 40, 0.27, 2.02. Este, como no, el nivel de significancia es de 0.05. Aquí nos dan los valores de tablas 3.88, 3.49, 2.99. ¿Sí? Que, pues, coincide exactamente con lo que nosotros tenemos, ya que esto nosotros lo habíamos obtenido de Excel. ¿Sí? Entonces, pueden observar cómo se obtienen los mismos valores con la tabla de análisis de varianza que nosotros calculamos contra lo que nos proporciona Excel. Y aquí, pues, bueno, nos da el valor P que no estamos nosotros considerando en nuestro análisis. ¿Dónde está el truco para poderlo hacer adecuadamente? Recuerden, aquí, al momento de hacer la selección, aquí vamos a decir nuevamente, análisis de datos. Hay que seleccionar como rango de entrada una celda arriba, bueno, una fila arriba de donde están los datos experimentales, como podemos ver aquí. Digamos que correspondería donde están las etiquetas del factor B y una columna antes de donde están los datos experimentales, que de alguna manera podríamos decir que corresponde a donde están las etiquetas del factor A. Si lo que hacen ustedes es seleccionar directamente aquí en la tabla, nada más donde están los datos experimentales, les va a marcar un error. ¿Sí? Entonces, no, bueno, va a ser el análisis como tal, pero no va a ser correspondiente. O sea, podemos ver, o sea, seleccionamos esto, le decimos que eso es, le decimos a son dos filas por grupo, ¿verdad? El nivel de significancia 0.5. Digo que me lo muestra aquí el rango de entrada, ¿sí? Pero ahora, pues, quiero que me lo ponga aquí como que por este lado, ¿no? Para poder hacer el comparativo. Le digo aceptar y aquí ya me está marcando un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hice la selección como les había indicado. Una fila arriba de los datos experimentales, una columna a la izquierda de los datos experimentales, ¿sí? Entonces, este, les marca el error correspondiente. ¿De acuerdo? De igual forma, esto lo podemos, este, realizar en Minitab. Este, pues, abrimos, este, Minitab. Nada más que para hacerlo en Minitab, primero tenemos que generar el diseño. El diseño de los datos donde vamos a incorporar los datos experimentales. Y, este, y los vamos a incluir ahí. Entonces, para hacer eso, tenemos que pasar aquí donde dice estadística. Aquí, este, diseño de, este, diseño de experimentos. Creo que ese es quien, en diseño factorial, ¿sí? Vamos a crear un diseño factorial. Aquí, este, no, no es de dos niveles, sino voy a crear un diseño factorial general, ¿sí? ¿Cuántos factores tengo? Puedo meter, este, pues, los factores que yo quiera. Sin embargo, este, pues, nada más tengo dos factores. El factor A y el factor B. Aquí, le voy a decir que, que me haga el diseño, ¿sí? Y le voy a decir que en el factor A, que le puedo dejar como factor A, o le puedo poner el nombre. Por ejemplo, aquí, pues, yo sé que es la aleación. Le pongo aleación. El factor B, lo puedo dejar como factor B, o le puedo escribir el nombre. Que en este caso, por ejemplo, era molde, ¿sí? Número de réplicas. Entonces, tengo dos réplicas. Entonces, le digo que son dos réplicas. No hacemos un análisis, este, por bloques. También es algo que se sale de nuestro alcance del curso. Entonces, nos decimos que no tenemos bloques en cada réplica, ¿sí? ¿Cuántos niveles tengo del factor A? Pues, teníamos tres aleaciones. Del factor B, teníamos cuatro moldes. Le digo, ok. Aquí nada más, este, déjenme ver. A ver, creo que tengo que irme aquí a opciones. Si, si no le, si no le digo que, este, aquí me dice que, que me va a generar las corridas de manera aleatoria. O sea, me va a decir en qué orden tengo que hacer yo los, los, este, los experimentos. Y después ir anotando los valores ahí. Eso me va a generar conflictos ahorita para hacer el análisis a mí. Entonces, yo le voy a decir que no quiero corridas aleatorias. Para que ya me los den un orden que yo pueda incorporar los datos. Ya le digo, ok. Y creo que ya sería todo. Aquí en factores, pues, es lo que tengo. Tres niveles para la aleación. Cuatro niveles para el molde. Este, esto no corresponde ahorita para mí. ¿Sí? Le digo, ok, porque eso es para los diseños factoriales 2 a la K. Entonces, ya le digo, ok. Y aquí ya me ha generado, de alguna manera, la anotación. ¿Sí? Para, este, para, cómo se llama, para ir incorporando los datos. Por ejemplo, tengo la aleación 1 y tengo molde 1, 2, 3, 4. La aleación 2, el molde 1, 2, 3, 4. La aleación 3, el molde 1, 2, 3, 4. Para las primeras réplicas. O sea, aquí me va a costar, pues, me va a llevar un poco de trabajo estar, este, pues, pues, este, trasladando los valores del valor experimental. De los valores experimentales. ¿Por qué? Porque, este, pues, tengo lo siguiente. Aquí sería, por ejemplo, voy a llegar hasta acá, la primer réplica. Tengo la tabla de datos experimentales. Lo puedo tomar, por ejemplo, aquí de Excel. ¿Sí? Lo pudiera copiar también de Word. Si es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a corresponder a cada uno? Aquí voy a poner, este, pues, la, el valor experimental, ¿verdad? Este, aquí, por ejemplo, aleación 1, molde 1, réplica 1, pues, corresponde al valor de 13.2. Luego, tendría aleación 1, molde 2, este, réplica 1, sería el valor de 15.2. Y así me tendría que ir, ¿no? Así sucesivamente. O sea, aquí sería 14.8. Luego, 14.6. Este, este, estos valores que tengo acá abajo, estaría considerando como que fueran la réplica 2. Entonces, me voy a copiar ahora estos. Sí, para la aleación 2, molde 1, 17.1, 16.5, 16.1, 17.4. Para la aleación 3, réplica 1, también serían los primeros valores, 14.1, 13.2, 14.5 y 13.8. Y con eso, he terminado de anotar los valores de la primera réplica. Observamos aquí. Bueno, déjenme hacerlo grande. Que se vuelve a repetir, ¿verdad? Aquí, este, la aleación y el molde otra vez, la combinación que tenemos acá. Entonces, yo, ahora, en este momento, pues, yo ya sé que esta segunda serie de datos repetidos correspondería a la réplica 2. Si tuviera tres réplicas, se volvería a repetir acá esto. Entonces, con esto, pues, ahora voy a anotar los valores de la segunda réplica para la combinación de los tratamientos. Sería 15.5, 15, 14.2, 15.1, 16.7, 17.3, 15.4, 6.8, 14.8, 13.9, 14.7, 13.5. Sí, entonces, ya tengo ahora capturado todos los valores experimentales, ¿verdad? Aquí el coeficiente de ruptura. Aquí yo le podría, este, nombrar a la celda. Sí, aquí, por ejemplo, le podría decir... Bueno, no me aparece ahorita, creo que sí, pero no le voy a mover, no voy a hacer que me marque aquí ahorita un error. Pero aquí yo le puedo dar el nombre, ¿sí? Aquí a la celda, ¿no? Aquí, es aquí directamente, ¿no? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, ruptura. Sí, que sería el coeficiente de ruptura. Bueno, ya tengo los datos, tengo la aleación, el molde, el coeficiente de ruptura. Voy a hacer el análisis, me voy otra vez aquí a estadística, a NOVA. A ver, ¿cuál es aquí? Bueno, creo que vamos a ver aquí si es en esta parte de analizar el diseño factorial. La respuesta es la ruptura. No me permite seleccionar los otros. ¿Por qué? Pues porque, este, yo previamente, pues, había dicho que esos son los factores. Entonces, ¿qué términos voy a considerar? Voy a considerar a la aleación, al molde. Quiero también conocer el efecto de la aleación, de la interacción a B. Entonces, pues, los voy a seleccionar. ¿Sí? Creo que con eso, porque el modelo de segundo orden, a ver, vamos a ver si con eso ya me da. Gráficas. Otra vez, el histograma, la gráfica de probabilidad normal, con los residuales, este, regular, este, normales, no los estandarizados. Residuales contra, este, el ajuste, bueno, cada uno de ellos, ¿no? Las variables, no nos, a ver, y, este, términos, ya lo vimos. Entonces, a ver, le decimos ok. Y vemos acá. Tenemos la tabla de análisis de varianza que pueden observar que corresponde a los resultados que nos dio Excel. En la tabla de análisis de varianza. Son los resultados que nos dio Excel, o sea, los grados de libertad, 2, 3, 6, 12, 23. La suma de cuadrados, 29, 0.30, 17, 4.40, 58. Del error, 4.35. Los totales, 38.43, 85. Tenemos los cuadrados medios, que son los mismos, el, el, este, F, ¿verdad? O sea, el estadístico de prueba. Nosotros, pues, aquí, desafortunadamente, en Minitab no le podemos asignar el nivel de significancia, nos da el valor P. Tenemos que sacar nuestras conclusiones a partir del valor P. Sí, entonces, este, pues, bueno, si este valor P es menor al nivel de significancia que yo he establecido, pues, quiere decir que se va a rechazar la hipótesis nula y que hay un efecto significativo. Por ejemplo, aquí, para la aleación, el valor P es menor a 0.05, por lo tanto, fue significativo, como ya habíamos concluido previamente. Para el molde, el valor P es de 0.8, es mayor a 0.05, por eso, consideramos que no había un efecto significativo del molde. En la interacción AB, el valor P nos da 0.14, es mayor a 0.05, por consiguiente, no hay un efecto de la interacción, que es lo que habíamos concluido previamente. Sí, entonces, los resultados de la tabla de análisis de varianza coinciden con los que nos da Excel y coinciden con los cálculos que nosotros hicimos, llamémosle a mano. Gráficas residuales contra el valor ajustado también, o sea, yo prefiero hacerlo contra el valor experimental. No se observa tendencia en los datos, pues, podemos decir que el modelo estadístico-matemático propuesto para el análisis es adecuado. Gráfica de probabilidad normal entre 0.1, bueno, aquí que, por ejemplo, correspondería a menos 1, a 1, que correspondería a 0.25 y 0.75, pues, se observa, pues, más o menos la tendencia de una línea recta, como, pues, habíamos obtenido también nosotros previamente. ¿Sí? ¿Qué más gráficas tenemos? Gráfica aquí, histograma, o sea, pues, aquí en el histograma, pues, sí, observamos cómo los datos tienden a ser este, hacia el centro, ¿no? Aquí en esta zona de acá, ¿sí? Eso, ¿qué más? ¿Qué otras gráficas habíamos seleccionado? Pues, creo que ya son todas, ¿no? Sí, serían los tres tipos de gráficos, gráficos, bueno, aquí dice que residuales contra, este, la residual, no, pues, ya son las únicas, ¿no? Entonces, así es como tenemos, que se tiene que hacer el análisis, este, este, usando Minitab, ¿sí? Primero, debemos de hacer, este, la, ¿cómo se llama? Pues, crear el diseño de experimentos que vamos a realizar, ¿sí? Se crea para asegurarnos que podamos meter los datos de manera precisa. Hay que, este, cancelar la opción que me genere, este, corridas aleatorias. Y después, pues, cometer los datos, pues, en el orden correspondiente para cada una de las réplicas. Entonces, aquí observamos que primero, este, colocamos los datos de la réplica 1, después los datos de la réplica 2, para las distintas combinaciones de los tratamientos. Y si hubiéramos tenido más réplicas, pues, tendríamos que haber colocado la réplica 3, y así sucesivamente, ¿sí? Después, pues, para generar la tabla de análisis de varianza, que es lo que nos corresponde, por ahora, a nosotros, hay que recordar que para eso nos vamos aquí, este, a diseño de experimentos, factorial, hacer el análisis del diseño factorial, con las, este, pues, vamos a decir, con las, este, interacciones, este, correspondientes, seleccionar la respuesta, seleccionar las variables que queremos, este, analizar, que sería A, B y la interacción. Pudiera ser que nosotros no estuviéramos interesados en hacer el análisis de la interacción. Podríamos más, bueno, no lo veremos como tal, pero más adelante, o sea, podríamos haber omitido este término, y todo esto, por ejemplo, este 4.4058, se hubiera ido hacia, hacia el error. Los grados de libertad que tenemos para la interacción A, B, también se hubieran ido hacia el error, y este, y cuando se hubiera dado resultados distintos.